Soy del verde y borracho, siempre voy descontrolado Y si no sería de acá, ser igual en otro lado Pibe bueno, mala fama, ya estamos acostumbrados Que no importa que se rían y nos llamen de otro Es que viento cuando pinta, y si no hacemos que pinte No es que soy de tiña, no es que ni le agarro el tinte Escribo de crudo crema, si no escribo y suena flama Es rico y como de flema, borracho solo en la cama Yo lo ocupo en una pista, porque no dejo ni rato En todos los puntos de vista están brigando con los atros No pregunte perrita, mon cherry, queremos seguir así Yo disparo y no le derro, perro, vos sabés que sí Tengo mi toxi como boxi, un profundo carpecin Que baja que está esa vara que va de crema, vos decís Que no pudo que vayan a voludiar a la boletriz Que le aflojen a esa peli que son puros deje Y eso no pisa en el barro ni haciendo un croma aquí Mis compas no se fugaron, se fumaron un PBI Tengo soltos en el club, y no pagan mi precia Paso bien flex por el hood, porque pegué cortesía El mambo no me lo cortan porque hoy estoy re en la mía No me importa lo que digan esos putos policías Tienen el gatillo fácil como zapatos de flojera Parece poli, solo soy un agujero en la visera Esa mierda duele y angustia aunque no quiera No compro y me resigno a terminar de esa manera No gasta el malo, no gasta esperanzas en balón Una vida que parece pasa de contramano No encontrar ningún arreglo y solo seguir con el tramo Acá salir del fondo todos los diálogos cotidianos Buen día gente, viva la patria En el área, los goles, soy Lukaku Fuck that shit, el pibe 10 como el Apu Le mando cumbia y tu guacha baila como el Papu Yo no derrabo, bachero hasta el de Arapu Niñero mis ideas, mi compicción es un trago A veces no me rescato, yo trato Si no se puede, intento, pero nunca me cago Tampoco, tampoco, también me equivoco Estamos todos locos, ahora por ti loco A veces es tarde, pero siempre llego Siempre me están esperando, nena, no haga plan Esta noche porque vivo improvisando Porque, hay porque, ni como ni cuando A veces es tarde, pero llego Siempre me están esperando, nena, no haga plan Esta noche porque vivo improvisando Hay porque, ni como ni cuando A veces es tarde, pero llego Siempre me están esperando, nena, no hay porque Hay porque, ni como ni cuando Submers is surrounded, noantic, no hay porque Están pasando en contra de Traряno Están pasando en contra, ni como ni cuando Di Superman se hacen su cambio Están pasando en contra, yo sin cual Están pasando en contra, tu güacha ma ¡Gracias! ¡Gracias! Joaquín Pucheta hay tiros de esquina el pase al vacío que viene para ¡Ay! Melillo no llegaba muy bajo el pase allí fallaron los dos entrar bien Manenti pica la pelota sale Pucheta y se queda con ese balón el número uno de San Miguel sale muy bien Pancho le pesca con la punta del pie Álvaro López Ferrero y va San Miguel Ferrero el centro que viene de Ferrero ahí está López ¡Ay! lo que cerró López está de todas maneras todo invalidado Bacena entrega para Melillo costado izquierdo centro de Melillo pelota pasadita busca Ferrero la mete para López sacó Mendes ¡Granse! le queda la pelota ahora Ferrero la busca Pesani saca Pesani sale muy bien Jan Pesani el número tres de la chance Dixon se anima a avanzar Dixon Rentería el pelotazo que viene para Melillo está milita vos sabés que estaba la quiero revisar si le podemos revisar Pablo ¡Granse! le queda Melillo y si te gusta dale Melillo juega corto rebota bien le queda la pelota a Melillo se viene Melillo ¡Tello! 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 se queda con la chance de peligro de San Miguel y larga el contragón no da respiro el partido ataca San Miguel ahora con Federico Sena viene Fede dejando para Melillo mira el arco Melillo ¡oh! lo tuvo el trueno verde insisto la pelota pica y le queda Vila de nuevo la pone para que vaya del otro lado cuidado se ve el argentino de Quilmes ahí 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 Martínez ¡Uy! se equivocó Tello lo corren Melillo se equivocó Tello Melillo tiene el arco libre Melillo ¡Tello! 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 tiro de esquina que pertenece al trueno arco cobró arco cobró lo manotearon a Melillo ¿eh? sigue Manenti Manenti filtró López giró le queda López Manenti Melillo 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 pegó el palo ah no vale no vale no vale todo invalidado lo van a molestar al hombre argentino de Quilmes ah bueno hay malas noticias en el equipo de la Barranca Quilmenia Melillo la va dejando para Rojas el cambio de frente para Ferrero ¿sabés que lo veo al primero? a ver se viene Ferrero centro de Ferrero las manos de Tello seguro firme el arquero el número uno que tiene vamos verde vamos va Melillo el centro que viene de Melillo el cabezazo Tello Tello arriba arriba cuando ganaba Dixon la pelota a las López le arruinó el pecho prácticamente López que la deja para Grance quiere de bodar Grance se la lleva Grance muy bien se manda Grance falta bueno dice el árbitro que no era falta recupera Díaz pasa Miguel con Díaz Dixon a ver Díaz 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 el centro adentro se salva el argentino de Quirmes queda esa pelota bojando no te la puedo creer le va quedando la pelota Grance la va entregando para Senna allí otra vez Díaz se viene Rodrigo centro pinchado de Díaz pasa la pelota quedó bojando cuidado el despeje falta en ataque cobra el árbitro del partido se la lleva Fede muy bien por Senna se manda al vacío allí López sigue Senna se la deja López 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 otra vez López se perdió López lo que se perdió López allí esta Senna la filtra para que vaya Pablo Ortega se viene San Miguel con Ortega Ortega va a ver Ortega llega hasta el fondo Ortega se quiere mandar Ortega se mete el aire Ortega y esto no es nada no fue nada dice el árbitro que no encima el jugador que marca es uno de los que ingresó hace poquito Casorati se la lleva Casorati remató Chávez sigue Chávez Chávez a ver que hace Chávez Chávez la quiso meter Chávez quedó por Ortega a ver Ortega tiralo centro de Ortega no puede ir al arco no hay penal la pelota que cae por la derecha cuidado el pase que viene atrás le queda a Müller mira al arco Müller Pucheta arrasaba con todo parece una bola de bowling hay otro silbato afuera no? si saca Pucheta despegue de cabeza uy también no aprovechó el hombre de menos el hombre de más por menos no 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 para nada no lo supo encontrar no le pegó al arco el sujeto del silbato es ese blanco que está allá lo ven el árbitro Felipe Viola termina el partido acaban de igualar aquí en la barranca Quilmenia San Miguel 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!